¿Cuál es el tema que nos causó bastante desagrado a nosotros como parte? Porque ellos deciden citarlo a declarar generalmente, en el 99,9% de los casos, cuando la fiscalía decide citar a un testigo, le avisa a la querella para ver si la querella quiere formular algún tipo de pregunta, como para apoyarse. Nuestra función como querellantes es colaborar con el descubrimiento de la verdad, no es ninguna otra. Entonces, generalmente la fiscalía te llama y dice, che, mirá, va a venir a declarar tal, fíjate si le querés hacer alguna pregunta o si se te ocurre algo en el marco del interrogatorio. Sí, están aquí en Triqueo. Nosotros no estábamos ni enterados, nunca nos avisaron. Yo había estado llamándolos insistentemente, pero nunca se comunicaron. Me avisa, me avisa por teléfono, che, está aquí en Triqueo acá, lo recibió mi chulo. Yo me voy, me voy a la fiscalía y pido hablar con la fiscal. Me dicen, no, está tomando una entrevista. Yo le digo a la persona que circunstancialmente me atendió, le digo, mirá, yo sé que están entrevistando a aquí en Triqueo, quisiera pasar. O sea, vuelve esta persona y me dice, no, mirá, hasta que ya está empezada la entrevista, no. Bueno, ahí tomo conocimiento de que lo habían citado aquí en Triqueo, lo habían entrevistado en carácter testigo. La fiscalía realiza dos cosas que son, a mi criterio, cuestionables. Una es no avisarnos a nosotros. Si tenían decidido citarlo, nos deberían haber avisado. Y dos es tomarles juramento. Bien, porque las entrevistas en el marco de la investigación son informales, son sin juramento. Entonces, una charla donde se le hacen preguntas, ¿por qué no se le toma juramento? Porque si esa persona va a aportar datos que la incriminen, la toma de juramento lo desincrimina en términos de que se utiliza como una forma de declaración en su propia conducta. Entonces, la fiscalía le toma juramento y después lo cita a declarar. Y en ese contexto, una semana antes, había salido el fallo Potas, donde el Tribunal Superior de Justicia le decía a la fiscalía, mire usted, citó a declarar a Potas y después le formuló cargos. Y yo le voy a dejar sin efecto la formulación de cargos, porque esa persona puede haberse autoincriminado en su declaración previa. La fiscalía esta lo conoce, porque todos los que trabajamos en el mundo jurídico, más los que están vinculados a la investigación penal, fue un fallo bastante sonoro, digamos. Y en el caso de Potas, ni siquiera le habían tomado juramento. O sea, acá la fiscalía o comete un error o realiza una maniobra, eso habrá que investigarlo, pero la realidad es que toma a una de las personas principalmente sospechadas, la cita a declarar, le toma juramento, sabiendo que el criterio del Tribunal Superior de Justicia es anular la formulación de cargos contra quienes hayan prestado declaración anterior. Puede ser un error, pónganlo como quieran. La realidad, objetivamente, lo que sucedió es eso. Puede ser una maniobra, no lo sé. Para no marear con tanta data, Potas, se llama Gabriel Potas, corríganme, está directamente involucrado como responsable de obras públicas en lo que se conoce como el triple crimen laboral de Aguada San Roque. Tiene una vinculación directa con la ex ministra Storioni y mágicamente salió de la causa. Ya no tiene ninguna, ¿no? Algo así viene por ese lado. A ver, el Tribunal dejó sin efecto la formulación de cargos que le ha hecho la Fiscalía por el delito de incumplimiento. Él estaba complicado. Y tenía imputado incumplimiento de los deberes de funcionario público porque él, digamos, en su carácter de coordinador de la obra de Aguada San Roque, en el cargo de Coordinador General de Obra Pública del Ministerio de Educación, no solo no había supervisado las condiciones de la obra, sino que además habían adelantado, aprobado la licitación, toda una serie de cosas que llevaron a que la obra esté en condiciones defectuosas de elaboración que después devinieron en lo que conocemos como la deflagración y el incendio y la muerte de estas tres personas, ¿no? Claro, o sea, la protección es muy clara. De todas maneras, yo entiendo que hay un lenguaje casi diplomático para referirse a estas cosas, así que no quiero meter la pata, pero es obvio que hay algo muy complicado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!